Ayer me llamó mi amiga, la Luisi, que está un poquito preñada, tiene unas hormonas como un pollo sin cabeza, no sabe ni dónde se encuentra la pobre, y me dice, oye, mira, tenemos un berenjenal aquí, que estamos a vueltas con el nombre de la niña, que no sabemos, a ver, a ti qué te parece, ¿qué prefieres? ¿Jennifer o Britney? Pues digo, chica, Luisi, una duda, ¿seguís viviendo en Soria? Dice, sí, digo, sí, pues entonces, mira, lo mejor es que la pongáis como a la madre, dice, ¿cómo, Luisa? Digo, no, tonta el culo, vamos a ver, la gente, ¿cómo se complica para poner los nombres a los niños? Por Dios, sí, es más fácil, es más fácil que todo eso, aprendamos de nuestros antepasados, ¿qué hacían nuestros padres, nuestros abuelos? Cogían el santoral, ha nació el niño, ¿qué día es? 24 de junio, San Juan, Juan, vale, es una lotería, pero es más justo, bueno, es justo menos si naces el 28 de noviembre, San Eufemiano, Sí, pero si se llamas Eufemiano, bueno, por eso había tanta mortalidad infantil, porque a un bebé llamarse así no le motiva ni para tirar para adelante en la vida Y como madre también te digo, es un nombre que igual, igual cuesta, ¿eh? Fíjate ahí, Ay, Eufemiano, 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 Ay, Eufemiano, Ay, Que lo tiene todo bonito, todo bonito, todo bonito, menos el nombre Bueno, ya más, Eufemiano, Femi, Eufemiano Menos mal que estaba la otra opción que hacían antes, que era también ponerle el nombre, el nombre del niño, le ponían el nombre del abuelo o del bisabuelo Del padre no, bueno, del padre si coincidía con el del marido sí para evitar líos, pero Este sistema es mejor, este sistema es mejor, pero tiene el mismo fallo que el del santoral, que el abuelo hubiera nacido el 28 de noviembre, San Eufemiano Yo os digo una cosa también, ahora que se llevan tanto las Yamilas, Lluvias, Kevines, Justins, por favor, no le pongáis a vuestro hijo Pepe que lo hacéis un desgraciado Nuestra siguiente invitada nació muy bien y además tiene el nombre muy bien ¡Gracias!